Más de 2000 hectáreas de belleza natural, ecología, con flora y fauna, se convirtieron hoy en el más reciente santuario protegido por el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele. He aquí el santuario El Maculís, un pulmón natural, un ecosistema de gran trascendencia para el medio ambiente, para el turismo y para la vida y la economía local, como le explica el ministro del medio ambiente, don Fernando López. Se puede practicar el buceo, se puede practicar el snorkel, hay avistamiento de cetáceos en alguna época del año, a partir de diciembre hasta el mes de marzo aproximadamente. La zona es definitivamente un cúmulo de belleza natural que combina bosques, manglares, playas y zonas naturales donde se esconden especies en peligro de extinción. Al declarar las zonas protegidas, se cambia por supuesto la nomenclatura para el ambiente, las especies, los humanos y por supuesto todo el ecosistema. Un ecosistema costero marino que es hogar a miles de especies, tanto de aves como especies marinas también de todo tipo. Esto por supuesto, sin tomar en cuenta, las voy a recordar a ustedes las cuales empezaron a instalar en el lago de Coatepeque, también como otra orden del presidente Nayib Bukele para limpiar esas aguas. Han implicado una inversión por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele de más de 6.7 millones de dólares. Con ello le estamos apostando mucho a lo que es la recuperación ambiental en el lago. La limpia de los ríos, las calles, las playas, los lagos y los bosques por supuesto, es una batalla cuesta arriba para el gobierno salvadoreño, pero por supuesto otro proyecto que liderará según el mandatario justamente para traer un mejor ecosistema y un mejor estilo de vida, así como economía, con más turismo para El Salvador y sus habitantes. Definitivamente estaremos pendientes de la situación. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino les informó Osmín Rodríguez. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por su sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!